Bueno y estamos de regreso aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor y realmente una de las características que debemos de tomar en cuenta es las medidas de prevención, es decir, qué es lo que debemos hacer para nosotros tratar de prevenir tener estas enfermedades del dengue y del chikungunya. Pero permítame primero saludar a la señora Poveda que nos está escribiendo en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por siempre estar aquí presentes en su programa Médico en Casa Viva Mejor. Hablemos un poquito sobre la prevención. Doctor Frank, ¿qué le podríamos recomendar a nuestros amigos televidentes y rodeescuchas para tratar de evitar tener este tipo de complicación como es la enfermedad del dengue y el chikungunya? Es decir, ¿cómo eliminamos este vector? Bueno, hay muchos factores que podemos ayudar en evitar los recipientes donde se pueda acumular el agua. En estos casos tenemos dos tipos, los artificiales y los naturales. Los naturales podemos, lo que es rocas, podemos codos de los árboles y muchas veces o muchas veces agujeros de los árboles mismos donde se recicle el agua. Eso es lo que es natural. Los artificiales son cisternas, tanques, lo que es llantas y tapas o frascos donde se pueda reciclar el agua. En eso es donde se puede reproducir el virus del dengue. Claro, y justamente eso lo tenemos a nuestro alrededor. Siempre en casa tal vez hay un florero, siempre en casa hay unas plantas donde se pueden acumular este tipo de aguas limpias, por así llamarlas, en donde podría multiplicarse este vector que habría que tener cuidado. Pero, ¿qué pasa con el agua que está en el medio que nos rodea, en las calles, en las pozas de agua que ahora se forman debido a la época de lluvia? ¿También ahí se puede multiplicar este mosquito Aedes aegypti, doctor Giovanni? Bueno, en realidad, como se mencionaba, el Aedes aegypti es un mosquito intra y peridomiciliario, es decir, que principalmente está en las zonas urbanas o en zonas urbanos rurales o urbanos marginales donde habitualmente tenemos agua limpia que se puede acumular proveniente de la lluvia. Pero aquellas aguas estancadas de pozos, de pantanos y cosas así, habitualmente el mosquito, el Aedes aegypti no se reproduce. Quien sí se reproduce en ese tipo de aguas es el mosquito de la característica Culex, que transmite otro tipo de enfermedades, pero no transmite el dengue ni el chikungunya ni el zika. Inclusive, por eso es importante tomar en cuenta que el mosquito intradomiciliario, que en el caso del Aedes aegypti, debemos de tomar mucho en cuenta esas medidas de prevención que mencionó el colega y principalmente cuando tengamos que almacenar de manera obligatoria agua en recipientes como tanques, cisternas y todo eso, lavar periódicamente esos recipientes. Es decir, vaciarles el agua, cepillarlos y las paredes de los recipientes y volver a poner agua limpia, obviamente, pero con la debida precaución. Es decir, tapadas y cambiarlos periódicamente cada cinco o siete días para evitar de que ese mosquito que deposita sus huevos en ese periodo de tiempo las larvas puedan reproducirse y así evitamos y por lo menos cortamos el ciclo de reproducción del mosquito y obviamente evitamos la posibilidad de transmisión del virus, tanto del dengue, chikungunya, fiebre amarilla y del zika. Claro, qué importante, qué importantes son las medidas de prevención que nosotros podamos tomar en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestro alrededor para evitar estas enfermedades que sigan aumentando en incidencia. Vamos a ver una nota que nos ha preparado producción sobre las medidas de prevención. Prevención. Para prevenir ser contagiados por el mosquito Aedes aegypti se pueden seguir varias recomendaciones como eliminar potenciales criaderos de mosquitos, utilizar repelentes de mosquitos ya sea dentro y fuera de su casa, evitar usar ropa negra ya que ésta atrae a los mosquitos, no dormir con las ventanas abiertas sin mallas ya que es más fácil que este mosquito ingrese a su hogar. Justamente son las recomendaciones que hace unos minutitos estábamos conversando con el doctor Frank y el doctor Yomani que debemos de tener en cuenta para evitar esta transmisión. Una vez que nosotros tengamos los síntomas sospechosos, vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico sin antes dejar de contestar a nuestra persona que está en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Díganos por favor su pregunta. Sí, mi pregunta es, mire, yo estuve tres días con fiebre y después de los tres días me salieron unas rochas en el cuerpo. Pero ya después de unos dos días más empezaron a desaparecer. Pero me duelen las manos y se me inquietan. La mañana permanece rígida. Rígida y como que se me duermen las manos. Eso es más o menos el último día o el día y algo así. Bueno, mi señora, vamos a tratar de un poquito orientarla con la sintomatología, aunque necesitamos un poquito más de datos, pero para orientarla un poquito con las molestias que usted tiene, doctor Frank. Creo que ahí hay algunas sintomatologías características de estas enfermedades. Bueno, sí, ahí estamos, hay posibilidades de que sí tenga lo que es el dengue, pero todavía no tenemos la etapa de evolución que son de los siete días. No podemos específicamente diagnosticar con claridad lo que es si es el dengue o el chingungunya. Claro, tiene las características, tiene el dolor articular, tiene las manchas como en forma de roncha, pero todavía no hay la etapa, todavía como podemos clasificarla como que fuera dengue o chingungunya. Posiblemente es un proceso viral climático del invierno que le pueda estar pasando. Todavía no tenemos. Ahí habría que ver la etapa de, como dice usted, tres días, en tres días ya comenzó las ronchas con dolores articulares. Todavía no. Podemos pensar solamente en un proceso viral climático del ambiente. Todavía no podemos clasificar. Porque la etapa del dengue o chingungunya la podemos ver al séptimo, octavo día, después de varias evoluciones de tiempo con fiebre, con dolores articulares, miel. Y este importante es el dato de la fiebre, porque ella mencionó, tuvo unos momentos de fiebre, pero la pregunta sería, bueno, ¿se ha mantenido esta fiebre? ¿Qué tan altas son? ¿O han ido en incidencia con el tiempo? Son datos importantes que deberíamos conocer un poquito más para su diagnóstico. Pero hablemos un poquito de qué hacer en el caso de la señora. O tal vez qué hacer en algún caso parecido, cuando tienen los síntomas. ¿Hay exámenes que se puedan realizar, mi doctor? ¿O algo que nos pueda orientar para que la señora también pueda tomar esa medida? Claro. En realidad, el cuadro clínico sí es muy importante evaluar la evolución, como decía el colega. Aunque existen ciertos casos de pacientes que dependiendo de su inmunidad pudieran desarrollar un cuadro clínico mucho más corto, ¿no? O pudieran en un momento dado disminuirse la intensidad de las características clínicas de la del cuadro tanto de dengue como chikungunya. En especial, en el caso del dengue, la fiebre es bien alta habitualmente. Supera los 39 o 40 grados centígrados. Y en el caso del chikungunya, la fiebre no es tan alta. Habitualmente es de 37.5 o 38, máximo estaría llegando a 39 grados como una diferenciación entre la una y la otra. Pero lo que sí, como mencioné anteriormente, se presentan las características de los dolores articulares de manera prolongada posterior al cuadro efervescente de la evolución de la enfermedad. Entonces, es importante poder determinar la diferencia entre la una y la otra. En ambas hay dolores articulares, dolores musculares, dolor retrocular, dolor de cabeza. En ambas enfermedades hay esas mismas características clínicas. Pero lo podemos diferenciar de esa manera. Y adicionalmente a eso, de manera clínica y de manera epidemiológica, también podemos establecer un diagnóstico entre la una y la otra. Si tenemos casos en la misma familia o en el sector donde se han presentado estos brotes de que hay más personas que han presentado los mismos síntomas y le han diagnosticado o que han confirmado casos de dengue o de chikungunya, podríamos establecer el diagnóstico vía anexo epidemiológico. Entonces, es algo que los epidemiólogos, en este caso, tanto el Ministerio de Salud como las instituciones que manejamos este tipo de pacientes, lo podemos ya determinar. Existen exámenes de laboratorio que pueden, hasta cierto punto, confirmar o ratificar la primera sospecha diagnóstica a través de clínica y epidemiología. Entonces, lo confirmamos con laboratorio. Es decir, existen las pruebas de dengue y existen las pruebas contra el chikungunya. Entonces, pero eso ya lo manejamos los profesionales. Eso prácticamente no está al alcance de los. Y también hay que esperar unos días de fiebre, como decía el doctor Frank, antes de poder esas pruebas positivas. Recordemos que las pruebas inmunológicas principalmente se hacen positivas después del séptimo, octavo o noveno día. Entonces, no podemos determinar eso. Entonces, no es inmediato que es la desesperación de la persona. Tal vez con un hemograma vemos una fórmula viral, pero es una orientación. ¡Gracias!